Hola, hola. Dios quiera que tengas una excelente jornada. Al igual que en otros videos, estamos grabando a muy tempranas horas de la mañana, el día 20 de junio del 2018. Vamos a grabar este video. Recuerda que grabamos un video donde queríamos darle tráfico a una página web o a nuestra fanpage. Así que ahora vamos a revisar qué tráfico tuvo esa publicación. Entonces, mira, estamos aquí aprovechando de hacerle una asesoría a Marco Yáñez, quien tiene una automotora en Rancagua, y aparte de eso quiere crecer a nivel nacional. Así que mira, aquí arriba, a mano derecha, hay un triángulo inverso. Nos vamos a ir a administrar mis anuncios, botón izquierdo, y va a empezar a trabajar esto. Esto recuerda siempre que tenemos varios cursos gratuitos en nuestro blog www.ventas13.com. ¿Listo? Vamos a ver aquí, importe restante, vamos a ver aquí los anuncios, vamos a ver, administrar mis anuncios, vamos a hacer clic aquí. Aquí hay mucha información, hay alguna información que la puedes ir, en cierto modo, aprendiendo poco a poco, para que te pueda ayudar. Aquí estamos cargando, vamos a ver cómo está nuestro anuncio, cuántos clics se dieron, si estamos teniendo conversiones, si estamos teniendo también clientes, que es lo más importante, o si no tenemos que hacer algunos cambios. Por eso uno puede ir viendo esto día a día, y de esta forma las personas pueden ir midiendo su negocio. Vamos a esperar un poquito que se cargue. Listo, y ahí se cargó ya. Mira, esta es la promoción de la página web. Mira, fíjate muy bien, todavía está activa. Si te das cuenta, tuvo 84 clics en el enlace que se reireccionaron a la página web. Tuvo un alcance aproximado de personas, de 3.025 personas, y tuvo algunas, en cierto modo, un tráfico que la gente solamente pasó por eso, las impresiones. ¿Cuál era el costo total de esto? 15.371.000 pesos. Ahora, aquí podemos sacar mucha información, que no la vamos a desglosar en este momento, pero sí el anuncio ha tenido un buen alcance, si calculamos esos 15.000 y los dividimos por, vamos a hacer la división, a ver, vamos a hacerla inmediatamente. Si hacemos esa división de los 15.000 y fracción, y lo dividimos por la cantidad de clics que hubo en el enlace, sale aproximadamente porque cada persona que visitó nuestra página web, salió 183 pesos. Ahora, lo mejor de todo esto, que con este resultado nosotros podemos mandarle más información a esa gente, a través de otro sistema que lo vas a ir aprendiendo poco a poco, pero aquí ya tienes una información que te puede ayudar, y que a lo mejor puede sacar algunas conclusiones. Así que vamos a vernos en el próximo video, este es un video gratuito que le hicimos a un amigo Marcos, así que un abrazo para ustedes. Chau.